El ingeniero Mario es ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción, Chile. Posee un diplomado en gestión de negocios de la Universidad de Chile y se ha desempeñado como ingeniero de procesos en flotación de minerales de hierro en CAP Minería, ingeniero de procesos para plantas de cobre en Anglo American Division, Monteverde, luego como jefe de operaciones en Anglo American Division, Mantos Blancos, también de cobre. Actualmente es gerente de extracción por solventes en el Flamingo, South America, con base en Chile. Entonces, ingeniero Mario, pues podemos ingresarlo. Gracias. Buenas tardes. Para mí también es un placer estar acá en México. Es mi primera vez en México. Y lo que les voy a presentar es todos unos trabajos que estamos desarrollando en Chile, básicamente, con una nueva línea de extractantes que se promueve en la compañía. Este trabajo se hizo en conjunto con Anglo American Chile, algunas divisiones de Anglo. Y los autores soy yo, Mauro Torres, mi colega Pranzard, y colegas de la planta Manto Verde de Anglo American Chile, Cristian Salgado, que es el gerente de planta, Álvaro Aranziga, el superintendente de planta, y Héctor Bravo, el jefe de operaciones de SX Electro Winning. Voy a mostrarles bien breve lo que es la agenda que vamos a presentar acá, una visión bien breve de lo que es la compañía, cuál es el estatus actual que tenemos hoy día en extracción por solventes en Chile, resultados del pilotaje que llevamos a cabo el año 2012 en Manto Verde, comparando el reactivo que ellos utilizaron desde la puesta en marcha del año 95, que es la Corga M5640, una aldoxima modificada con Ester, y nuestro equivalente Cupromex 3302. Ya cuando hablo equivalente estamos hablando que es la misma formulación, el mismo performance y la misma calidad del reactivo. Bueno, después vamos a mostrar resultados de la planta industrial, aproximadamente 13 meses de prueba. Y voy a mostrar cuáles son las estrategias de adición del tractante que llevamos a cabo en Manto Verde. Posteriormente las conclusiones del pilotaje y de la planta industrial. Algunos comentarios finales y agradecimientos, y algunas preguntas que hubiese. Vamos a partir por SNF Group. SNF Group es una compañía de origen francés, donde una de sus divisiones es SNF Flomín, que es la división que se encarga de minería. Una compañía establecida en el año 78, una propiedad privada, tiene aproximadamente 23 unidades de producción a nivel mundial, aproximadamente 700.000 toneladas métricas de distintos tipos de productos, una compañía bastante grande, 2,2 billones de euros por año aproximadamente. ¿Cuál es el portafolio de productos del área minera? Uno es la flotación de sulfuro, bien conocida. La otra es minerales industriales y carbón. Esta compañía es muy fuerte en tratamiento de agua, floculante, coagulante, y nos faltaba una área para completar la minería, que es el área de hidrometalurgia. Y lo que vamos a hablar hoy día es sobre las aldoximas, básicamente. ¿Ya? Oximas. También tenemos la gama de reactivos de ácidos orgánicos, digamos, para otro tipo de metales, níquel, cobalto, zinc, por ejemplo. Antes de partir con la línea de tractantes, la compañía sabía que había que focalizar las unidades de negocio desde el punto de vista técnico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo la compañía? La compañía decidió invertir fuertemente en infraestructura, tanto en infraestructura de equipos, laboratorios, plantas pilotos, así como en gente. ¿Ya? Eso fue lo primero. Con eso, ya fuimos capaces de darnos a conocer en el mercado chileno y lograr los resultados que hoy día estamos consiguiendo. Lo que ya les mencioné, es que la compañía hizo un paso estratégico, digamos, al implementar la línea de tractantes para cubrir todo lo que es la demanda del negocio minero. Y a la fecha, hemos llevado numerosas pruebas de laboratorio y piloto en diferentes mineras, con énfasis en Angloamerican. Ahí partimos, en Chile. Y actualmente tenemos a nivel industrial nuestros reactivos puestos en Angloamerican El Soldado, Manto Verde, Manto Blanco, Sulfato Chile, que es una planta que produce sulfato, y otra planta que compartimos el make-up con Sighted. ¿Ya? Y estamos a la espera de ver qué es lo que sucede con los fronces ahora a fin de año, que los fronces son otro reactivo, un reactivo más o menos antiguo, que es una aldoxina modificada con trieganol. ¿Ya? Pruebas en Norteamérica y África también. Lo que vamos a mostrar acá, como les dije, es los resultados de Manto Verde. En Soldado partimos en agosto del 2012 a nivel industrial. Soldado es una planta pequeña que tiene un make-up aproximado de un metro cúbico mensual, es como la planta piloto de Anglo en Chile, para el área de hidrometalurgia. Después partimos en Manto Blanco el año pasado, en abril del 2013. A la fecha en Manto Blanco llevamos adicionado aproximadamente 350 metros cúbicos, el 90% del inventario más o menos nuestro. Y Manto Verde partimos el año pasado, en junio, llevamos aproximadamente el 40% del inventario. Como les mencionaba, vamos a mostrar los resultados de los reactivos equivalentes a Górgame 5640 y nuestro Cupromex 3302, ya en planta piloto y planta industrial. Y Manto Verde es el foco del día de hoy. ¿Qué es lo que es Anglo American? Anglo American es una compañía multinacional, ustedes la conocen bien, que tiene cuatro divisiones de cobre en Chile, Manto Verde, Manto Blanco, El Soldado, Los Bronces, y es parte de Coyahuasca, tiene un 44% de Coyahuasca. Manto Verde está ubicada en el norte de Chile, en Copiapó, cerca de Copiapó, Cheñaral. Hay una foto aérea de lo que es Manto Verde, no sé si logran ver bien. Hay un HIP, hay una licitación HIP, que es más o menos el 85% de la producción, y dos RAN OF MINE, que es el restante 15%, de una planta clásica SX Electro Winnie. Vamos a mostrar los resultados de la planta piloto. El circuito Manto Verde es bien sencillo, es un circuito serie y convencional, con dos etapas de extracción, dos etapas de restracción y una etapa de lavado. Las soluciones que se usaron en ese momento para el pilotaje, las puse en rojo lo más relevante, que es el cobre bastante alto, en 8 gramos por litro. Tiene un pH bastante alto también, de 2,1, hoy día está operando a 2,3 más o menos. El sulfato es bastante alto, se explica por la alta concentración de aluminio, magnesio, y la viscosidad se refleja en la alta carga iónica de la solución, que es 5,7 más aproximadamente. Y el electrolito pobre es bastante común, en torno a 40 gramos por litro de cobre, y una acidez de 190, 195 gramos por litro de ácido. Esos son Manto Verde, esas soluciones que usamos para el pilotaje. Esa es una imagen de la planta piloto, que utilizamos la convencional de 100cc por minuto, de PLS. Ahí está el equipo, que ocurrió las pruebas. Ahí está Brandt, Amaro, yo, Eduardo y Atilio. Son los tres nichas. Eso fue Manto Verde. Y vamos a ver los resultados. Ustedes pueden ver que corrimos con un PLS bastante alto, atípico para Manto Verde, pero esa fue la estrategia de ellos, de forzar al máximo el extractante. El porcentaje extractante que ellos ocupaban en ese momento es en torno a 19,7, 19,8%, de M56, 40, el orgánico planta en la línea base, y comparamos acá los 100% orgánicos frescos. Hicimos todas las mezclas de 75, 25, 50, 50, y 25, 75, para ver qué ocurría en la mezcla. Es básicamente el mismo resultado. Vamos a focalizarnos en los reactivos frescos. Y podemos ver que la eficiencia de extracción o recuperación de cobre en extracción es en torno a 94%. El estándar de Manto Verde es 96%. Esto es un poco más bajo por la concentración de cobre en el PLS. Pero vemos que en definitiva son los mismos números, del mismo orden de magnitud. Por el lado orgánico, vemos que el orgánico de planta carga un poquito menos de cobre y se estripea un poco más. Les voy a mostrar por qué eso. Porque está con un exceso de modificador. Hay una acumulación de modificador TQB que es bastante estable. No se degrada. Así como la oxima se degrada en el tiempo. Se pierde a la misma tasa por arrastre, tanto el modificador como la oxima. Pero ocurre una degradación selectiva de la oxima. Por ende, tiende a acumularse este tipo de modificador en el circuito. La transferencia neta en torno a 0.34% es bastante alta porque el uso de oxima o el max low percentage es bastante alto, sobre 85%. Y ahí la selectividad de cobre-fierro de los dos reactivos frescos es bastante similar y bastante alta, en torno a 5.000. Y el orgánico de planta bastante más bajo que es algo normal, digamos, porque es un orgánico con uso, con acumulación de productos de degradación y contaminantes orgánicos que afectan la carga de fierro. Pero en definitiva, si comparamos los dos reactivos es básicamente lo mismo. Por el lado de las propiedades físicas, corrimos pruebas de separación de fases de ambos reactivos. Y evidentemente, el orgánico de planta tiene un performance más negativo, digamos, en términos de separación de fases que los orgánicos frescos, porque por lo mismo los orgánicos frescos no tienen acumulación de contaminantes. Esto se corrió con soluciones acuosas de planta. ¿Ya? Son el mismo orden de magnitud. Hecho el pilotaje, Anglo-Mantoverde decidió ir a un programa industrial con nosotros. Firmamos un contrato por tres años con Anglo. Les muestro yo aquí dos tipos de reactivos que nosotros hemos adicionado a Mantoverde. Uno, el equivalente al 5640, que es el Cupromex 3302, y el otro es el Cupromex 3406, que es algo muy similar a lo que es el Ix860NI, ya que es una aldoxima sin modificador. ¿Ya? Yo les voy a explicar por qué adicionamos aldoxima sin modificador. Pero primero voy a mostrarles los resultados de la planta, cómo va a la ficha. Lo que vamos a mostrar es el año 2011 completo, el 2011, perdón, el 2012, y el periodo en que llevamos y tenemos la data consolidada hasta junio del 2014. Estos son datos de Mantoverde, todos son datos de Mantoverde. Vemos que el PLS en realidad ha ido bajando un poco de 6,7, 6,9 en el 2012, hubo un pic ahí, justo en el momento del pilotaje hubo como dos meses de alto cobre en la planta y en el periodo en términos a 6,5 gramos por litro de cobre. El pH del PLS es bastante alto también. El fierro en torno a 10, 11 gramos por litro. La razón no es bastante estable en extracción, en stripping también es bastante estable, en torno a 2,6, 2,7. El cobre en el electrolito pobre se mueve entre 39 y 40. Si ustedes se fijan, esta es una planta bastante estable, por eso nosotros preferimos mostrar estos resultados porque hay un patrón de comparación bastante similar con los años anteriores. El ácido en el electrolito pobre se mueve entre 180, 190, más o menos. Porcentaje extractante 19,7 en el 2011, 20,1 en el 2012 y 19,4 en el periodo que llevamos nosotros pero nosotros tomamos la planta con 19,7%. ¿Ya? Con esos números vamos a mostrar cómo vamos a la fecha. En términos de eficiencia de extracción está bastante similar, levemente mejor lo de nosotros, 96,2, pero se compensa un poco por en torno a 0,2 gramos por litro menos de PLS de concentración pero un poquito menos de concentración de extractante pero en términos generales exactamente lo mismo. ¿Ya? No hay variaciones. Lo verde es lo nuestro. Es transferencia neta considerando la etapa de lavado considerando la etapa de lavado también es bastante similar. No ha habido variaciones. El arrastre de orgánico en acuoso vía refino que representa aproximadamente el 70% de las pérdidas de orgánico por arrastre en manto verde. Estamos hablando que el año 2011 era de 75 ppm en promedio. Esto es un resultado que ellos generan día a día. El 2012 de 70 ppm y en el periodo que llevamos nosotros 46 ppm. Quiero mencionarles también acá se me olvidaba antes la temperatura del PLS en el 2011 22 en promedio del 2012 a 25 y es lo que lleva nuestro periodo 23 grados. O sea, bastante similar. Ha bajado el arrastre básicamente con la misma temperatura el consumo específico de tractantes que es un parámetro por el cual ellos nos miden constantemente a nosotros el 2011 fue de 2,6 el 2012 bajó a 2,1 hubo una mayor producción y el periodo nuestro que son los 13 meses llevamos 1,9 tengo un buen indicador bastante similar al 2012 pero lo relevante es que no ha habido aumento no han habido variaciones de ningún tipo en la planta. 1,9 un bastante buen número para las operaciones en Chile a considerar que Manto Verde opera más o menos un 30% sobre los flujos nominales de diseño. En términos de impureza si vemos que hay menores arrastres de orgánico en acuoso las impurezas en la nave también han mostrado que han habido menores arrastres de acuoso en orgánico no se han medido porque Manto Verde no lo mide pero se puede inferir digamos que ha habido una disminución de la concentración de impurezas manteniendo las mismas purgas en la nave el 2011 de 28 ppm en manganeso el 2012 de 23 y en el periodo nuestro lleva 18 ppm en términos de hierro total el 2011 1,4 el 2012 1,3 y en el periodo nuestro 1,1 o sea se mantiene la tendencia a la baja y una de las explicaciones que nosotros una de las conclusiones que hemos sacado con Anglo al respecto de por qué ha habido un performance un mejor performance de la fase orgánica dice relación con lo siguiente nosotros el reactivo que ellos usaron desde la puesta en marcha del M5640 es una aldoxima modificada con éster como yo les mencionaba al principio tiende a acumularse este reactivo perdón este modificador porque hay una pérdida de oxima por degradación que es lo que mencionaba en la presentación anterior y el modificador es muy estable bajo las condiciones de extracción por solventes de cobre entonces no se degrada se acumula lo tomamos en 1.42 y la estrategia fue volver al original es decir volvamos a las condiciones originales el reactivo que es de una razón oxima modificador de 1.65 y empezamos a adicionar el MECAM mensual con aldoxima sin modificador hasta que llegamos aproximadamente al 1.65 y cuando llegamos a ese momento empezamos a adicionar el reactivo original que es el 3302 y que ahora entra 5640 entonces va a la baja nuevamente la razón oxida modificada esta es una de las explicaciones que nosotros hemos encontrado y hemos medido en Manto Verde que ha habido una mejor separación de fase por menor viscosidad de la fase orgánica y menor densidad de la fase orgánica esta estrategia que usamos en Manto Verde también la usamos en Manto Blanco y la estamos llevando a cabo en otra planta también en Chile que no les puedo decir el nombre todavía porque no quieren que lo hagamos y lo vamos a evaluar ahora en Codelco también ya entonces en Manto Verde la idea es mantenerse en torno a 1.6 y 1.65 en Manto Blanco que es la compañía la división hermana de ellos el objetivo de razón al doxismo modificador que nosotros encontramos en las pruebas es de 1.8 no hay ningún reactivo comercial que tenga una razón al doxismo modificador de 1.8 entonces lo que hay que hacer es adicionar al doxismo sin modificador hasta mantener esa razón ¿por qué en Manto Verde es tan alta de 1.8? es porque el pH de Manto Blanco fluctúa entre 0.9 a 1.1 o sea un pH bastante bajo entonces se requiere un reactivo con una fuerza atractiva elevada y además el ácido en el electrolito pobre para el streaming es bastante alto en torno a 200 a 210 gramos por litro por ende favorece a una fase orgánica con una elevada fuerza atractiva ya conclusiones del pilotaje la eficiencia de extracción de ambos reactivos 5640 y 3302 son muy similares sino idénticas la transferencia de renta también es bastante similar en el mismo orden de magnitud la eficiencia de re-extracción también es bastante similar para ambos reactivos las selectividades son bastante buenas de ambos reactivos frescos ya en el mismo orden de magnitud en definitiva todos los parámetros más importantes incluyendo la separación de fase densidad y cosidad son muy muy idénticas ya en vista de estos resultados que mencionaba fuimos a la planta industrial y que concluimos y que concluyó anglo en el pilotaje es que ambos reactivos presentan el mismo performance químico-metalúrgico y de calidad y segundo que hay una compatibilidad una completa compatibilidad con las soluciones acuosas de mantoor de PLS y electrolito pobre ya lo que es algo esperado digamos y se ha comportado bien en todas las divisiones y en todas las plantas donde hoy día estamos y estos eran resultados esperables dado que son la misma formulación ya no hay ningún cambio en eso conclusiones de la planta industrial cupromex 3302 ha demostrado ser al menos igual que la que la corga M5640 la edición de cupromex 3406 que es una formulación de aldoxima sin modificador de equilibrio es un método eficiente para restaurar las propiedades originales de este tipo de formulación ya también es interesante recalcar que es posible adicionar al menos una vez por año un make-up por año este reactivo para mantener en el estándar que se quiere la fase orgánica ya es algo a considerar y a la fecha el consumo de tractante como les mencionaba se ha mejorado con la edición de los reactivos de cupromex y esto todo se debe también porque nosotros tenemos gente permanente en Manto Verde que estuvo durante un año trabajando en conjunto con Manto Verde para mejorar la operación también lo hicimos en Manto Blanco y en El Soldado y los resultados de laboratorio y piloto que se obtuvo el 2012 2013 se confirmaron en la planta industrial por lo tanto SNF Fluminia es una alternativa completamente válida como proveedor de tractantes para cualquier compañía ¿ya? y eso es y finalmente quisiera agradecer a Anglo y a y a nuestra compañía y a todas las personas que participaron en todo este trabajo por por permitir presentar estos resultados así que eso es muchas gracias bueno pues es la ocasión de alguna pregunta si tienen una pregunta por favor bueno ya hay una pregunta al lado derecho en cuestión de ventajas por ejemplo en la selectividad ¿qué no puede ofrecer a nosotros que tenemos un PLS muy sucio? por ejemplo ahorita en las diapositivas se ve que es una extracción un despojo y tiene una etapa de lavado entonces todo lo que se está metiendo mayoritariamente es por una extracción química se está metiendo al proceso correcto ahí lo que es el manganeso está muy elevado tiene más lo que es el electrolito pobre que lo que es el PLS ¿qué ventajas nos tiene en cuestión de selectividad? por ejemplo ahorita el fierro en este PLS que está utilizando pues es muy bajito pero ya en el proceso pues está como en un gramo o sea ¿qué por ejemplo el manganeso también tenemos mucho manganeso en nuestro PLS ¿qué nos pudiera ofrecer por ejemplo en cuestión de selectividad comparado con pues con otra otros aximas? habría que ver el circuito que ustedes tienen no conozco el circuito de ustedes ni qué reactivo están utilizando si me podrías dar algún input al respecto pues bueno ahorita estamos utilizando lo que es Acorga parte Citec y Lix parte Basso una mezcla mezclas y ahorita estamos en pruebas en la SD3 lo que es un tren Basf un tren Citec estamos comparando ¿y qué circuitos tienen? tenemos diferentes circuitos hay tres SDs tenemos lo que es serie paralelo tenemos paralelo paralelo y tenemos serie tenemos trenes de todos configuraciones me imagino que la selectividad la mejor selectividad la alcanzan en el serie paralelo probablemente ¿qué eficiencia de extracción tenían ahí en esta planta? ¿en Mato Verde? sí 96% 96% sí es el estándar y la selectividad de ellos en la planta se mueve en torno a 1500% aproximadamente y la coextracción de fierro en Mato Verde toda la transferencia de fierro hacia la nave en Mato Verde es vía coextracción aproximadamente un 85% lo que nosotros hemos visto es que hay reactivos que son más selectivos que otros en general las aldoximas modificadas con éster son de los reactivos más selectivos que hay en el mercado ¿ya? estamos hablando de los reactivos de nuestro el 3302 que es equivalente al 5640 o el 3304 que es equivalente al 5774 por ejemplo incluso el 5910 o el 3309 mientras más éster es probable que sea más selectivo ¿ya? no así la cetoxima que es menos selectiva pero también hay otros reactivos como el aldoxima modificadas con cetona por ejemplo que muestran una selectividad bastante similar a lo que son las aldoximas modificadas con éster yo creo que sería habría que ver el interés de la transferencia neta quiero que busquen ustedes más transferencia neta más selectividad más eficiencia y compensar otra pregunta por ejemplo en cuestión de comparación lo que es la concentración de fierro con la de manganeso pues es muy bajito el fierro ¿no han tenido alguna degradación o algún estudio acerca de lo que les ha hecho el permanganato en su reactivo? no, no no ocurre permanganato porque las condiciones son bastante estables los potenciales redox se mantienen en torno en escala de hidrógeno no mayores a 700 milivolt ya no hay ningún problema el manganeso en manto verde es bastante bajo en torno a 18 ppm ya la razón es bastante segura fierro manganeso no hay cloruro también que impacte en eso no veo ningún problema el manto blanco es la operación más mucho más agresiva del tipo de soluciones de manto blanco en la nave Electro Winning tú te encuentras porque ellos tienen un cloruro de 55 o 60 gramos por litro en el PLS entonces tienden a tener un cierto nivel de arrastre hacia la nave y los potenciales redox de ellos se manejan en torno a 1000 milivolt en escala de hidrógeno ya y no ha habido ningún aumento ni disminución de la degradación el manto verde está bastante estándar en 16 a 17% de degradación no ha habido problema de permanganato gracias ya